Hola, bienvenidos al desarrollo del siguiente tema, creación de app educativo con realidad aumentada, correspondiente al módulo 3, desarrollo de experiencias de aprendizaje móviles basadas en realidad aumentada. App móvil. En términos generales, si tienes alguna de las siguientes necesidades, necesitas una app móvil. 1. Interactividad. Para funcionalidades interactivas mayoritariamente en los juegos, una app casi siempre es la mejor opción. 2. Uso regular. Si nuestro target va a ser un uso personalizado de la información, es más cómodo el uso de una app. 3. Cálculos o informes complejos. Si lo que necesitamos es consultar datos y manipularlos con cálculos, cuadros o informes complejos, el manejo de una app será más efectiva. Por ejemplo, aplicaciones de banca o inversión. 4. Funcionalidades nativas de los dispositivos. Si para el uso de la app es necesario acceder a alguna de las aplicaciones nativas del dispositivo, por ejemplo la cámara. 5. No siempre requiere conexión. Podemos acceder al contenido de una app sin necesidad de estar conectados a Internet. En conclusión, mientras el ecosistema mobile siga creciendo, seguirá existiendo la lucha app versus web mobile. Y obviamente en esta parte las app móviles ofrecen muchas ventajas. 6. App móvil basada en realidad aumentada. La realidad aumentada nos permite añadir capas de información visual sobre el mundo real que nos rodea, utilizando la tecnología, dispositivos como pueden ser nuestros propios teléfonos móviles. Esto nos ayuda a generar experiencias que aportan un conocimiento relevante sobre nuestro entorno y además recibimos esa información en tiempo real. La realidad aumentada añade elementos digitales a la realidad para mejorarla. Mediante la realidad aumentada, el mundo virtual se entremezcla con el mundo real de manera contextualizada y siempre con el objetivo de comprender mejor todo lo que nos rodea. Metaverse es una plataforma gratuita de realidad aumentada muy orientada a la creación de experiencias educativas. Docentes y estudiantes pueden crear todo tipo de experiencias de aprendizaje interactiva sin necesidad de escribir ni una línea de programación o código. La aplicación para desarrollar estas experiencias es Metaverse Studio, la cual organiza toda la experiencia en un storyboard enlazando diferentes escenas. Estas experiencias puedan compartirse instantáneamente a través de una URL única o un código QR. Una vez que tenemos la aplicación instalada en nuestros dispositivos móviles del Metaverse, podemos escanear ese código QR de alguna experiencia y disfrutar de la realidad aumentada. Juegos, por ejemplo, de realidad aumentada o realizadas con Metaverse pueden adoptar las más variadas formas, como trivias, historias de aventuras, proyectos, búsqueda de tesoro, presentaciones, etc. En definitiva, se trata de una herramienta interactiva con un gran potencial educativo. Storyboard en Metaverse El guión gráfico de Metaverse es donde ocurre toda la magia creativa. El guión gráfico es una herramienta basada en la web para crear experiencias. Cuando miramos detrás de la cortina de una experiencia en Metaverse, parece un mapa conceptual o un diagrama de flujo. Escenas en Metaverse La unidad principal de trabajo en Metaverse es la escena. La escena que se observa en la figura del lado izquierdo suele contener varios elementos, como el número de escena, que se indica con el número 1, la papelera, el número 2, texto, el 3, una imagen, que puede ser una GIF o una animación en 3D, con el número 4, botones interactivos, en la 5, en este caso vemos 4 botones, música de fondo o un frame, que puede ser una imagen en 2D o 3D, según se esté en modo de realidad aumentada o background, el número 6. En las escenas se configura, por tanto, el texto que queremos que tenga nuestra pregunta, los botones interactivos que responden a la misma, qué música queremos que se escuche de fondo, si es que queremos dicha música, a qué escena queremos que vaya a la escena actual en función de la respuesta dada por el usuario y qué imagen de fondo queremos. También podemos observar en la imagen de la derecha, pues ya un conjunto de escenas que entre ellas les une unas flechas con un conector y donde podemos tener una mejor visualización de la secuencia de estas escenas. Lo que nos indica que obviamente hay una integridad, hay una unidad, hay un propósito de cada escena que se activa o se habilita a partir de alguna acción precedente o que también activa alguna acción posterior. La aparición de triángulo a la derecha, como observamos en forma de alertas, nos indica que ha faltado la conexión entre escenas. Además, podemos observar que existen tipos de respuestas, textos, por ejemplo, en el caso de los botones y los controles de transición, que puede ser que vincule o que permita abrir alguna otra escena o que cierre la escena. Bueno, en esa parte ya se controla la acción propiamente dicha en la secuenciación y en la navegación de la aplicación. Tipos de escenas en Metaverse Entre los tipos de escena que podemos utilizar en Metaverse podemos citar El carácter escena, que es la escena estándar que suele contener una pregunta o reto con cierta cantidad de texto. El text input escena es la escena para insertar texto con el teclado del dispositivo. El WebView escena es una escena que contiene una página web. La cámara escena que permite tomarse selfies como parte de una prueba o reto. El YouTube escena es una escena basada en un video de YouTube. Y 360 video escena permite la inserción de videos de 360 grados o panorámico. Explicar cada una de estas escenas excede, pues, la capacidad de este objeto de aprendizaje, la cual sí se va a poder ver en la parte práctica en el desarrollo de los contenidos de este módulo. Pero su utilización es tan intuitiva que la simple realización de algunas pruebas será más que suficiente para conocer razonablemente el funcionamiento de cada una de ellas. Bloques de escenas en Metaverse Además de las escenas, otras de las opciones fundamentales para programar en Metaverse son los bloques. Los bloques, al igual que las escenas, se activan desde la opción Add New y son de los más variados, como las de tipo Array, Camera, Environment Properties, Google Visión, Leaderboard, Lockitron, Number, Pulse, Probability, etc. Y, obviamente, pues, también, como en la recomendación anterior, pues, ya propiamente cuando experimentemos, usemos la herramienta, iremos explicando y desarrollando cada uno de estos bloques. Blippart Es una empresa de tecnología que se especializa en realidad aumentada, en aplicaciones móviles y aplicaciones web. La empresa fue fundada en Londres y tiene oficinas en algunas partes del mundo. La aplicación Blippart permite a los usuarios mirar objetos del mundo real mejorados con textos, música, juegos y gráficos digitales a través de la cámara de su teléfono inteligente. Blippart es una empresa, pues, que ha desarrollado esta aplicación. En 2019 se diversificó de realidad aumentada basada en aplicaciones a hacer realidad aumentada disponible en una plataforma web. Y en 2020 anunció el primer evento de lanzamiento de producto del mundo completamente en realidad aumentada para el OnePlus Nord. Aquí podemos observar cómo es que funciona y cómo es el proceso, ¿no? En la página web de Blippart.com podemos crear nuestra cuenta, podemos crear también nuestros proyectos de diseño, de creación de las experiencias de realidad aumentada. Nos genera un código, la cual al momento de abrir la aplicación de Blippart en el celular, pues, tenemos que colocar ese código y automáticamente cargará la aplicación en el dispositivo móvil. Esta aplicación está disponible tanto para Android y iOS. Y, bueno, para poder realizar la creación de proyectos de realidad aumentada después del registro y la autenticación de la cuenta, es necesario escoger entre dos opciones que aparecen en la pantalla de inicio del Blippart. Una es crear proyectos de realidad aumentada web o crear proyectos de aplicación. La primera opción de crear proyectos de realidad aumentada web, como observamos en el cuadro celeste, nos da la posibilidad de seleccionar tres opciones, entre ellos alrededor del usuario, en un marcador impreso y sobre cualquier superficie plana. Alrededor del usuario, acá se puede crear entornos y diferentes espacios de realidad aumentada para que estos se presenten alrededor de un usuario. En un marcador impreso, esta opción se utiliza para la creación de folletos, etiquetas de productos, revistas, manuales, interactivos. Y sobre cualquier superficie plana, lo que nos permite esta opción es poder poner o ubicar distintos objetos sobre algún objeto en específico. La segunda opción, en ese cuadro de color rojo, es la opción de crear proyecto de aplicación que funciona desde un dispositivo móvil. Al seleccionar esta opción, nos saldrá una ventana con dos menús, las cuales son empezar desde el principio y utilice secuencias de comandos. El empezar desde el principio, cuando nos ubicamos y seleccionamos esta opción, podemos crear la experiencia de realidad aumentada a partir de la carga de elementos o de arrastrarlos hasta la plataforma para ir alimentando los diferentes marcadores que seleccionamos. El utilizar secuencia de comandos es una opción para que los usuarios que cuentan con habilidades de programación o desarrollo, ya que la plataforma brinda secuencias de comandos para la creación de elementos o widgets que permitirán alimentar la experiencia de realidad aumentada. Bien, esas son las dos posibilidades, opciones o dos tipos de poder generar experiencias de realidad aumentada que nos ofrece el BleepArt. Elementos del BleepArt. Área de trabajo para editar proyectos. Ya cargados nuestros marcadores, se evidenciará la interfaz de edición del proyecto. En la parte central saldrá una zona donde se verán cargados los marcadores. En la parte lateral derecha se podrán encontrar opciones para editar o modificar la posición de estos. Si puede ver en esta ventana que en la parte lateral izquierda se presentan opciones de elementos, widgets y archivos cargados, estos componentes son esenciales para armar o complementar nuestra experiencia de realidad aumentada. Los elementos. En esta zona de elementos podemos elegir los diferentes elementos que podemos incorporar. En este caso, modelos de figuras 3D, ejemplos, una pirámide, una circunferencia, un cubo, entre otras. Widgets del BleepArt. Al lado izquierdo encontramos, pues, además de elementos, una serie de opciones y funcionalidades denominadas widgets, que es un tipo de elementos multimedia que podemos incorporar en nuestra experiencia de realidad aumentada. Podemos encontrar, por ejemplo, widgets para audios, para compras, calendarios, para llamadas, para vincular al correo electrónico, las redes sociales como Facebook, Instagram, LinkedIn, galerías, PDFs, tomar selfies. También opciones de ir a escenas, enviar mensajes de texto, vincular con SoundCloud, con Spotify, con videos, websites, YouTube, entre otras. Por ejemplo, el widgets de videos nos ofrece dos opciones. La primera es que nos aparecerá una ventana para agregar un video que tengamos en nuestra computadora. Y la otra aparecerá en la barra lateral derecha para agregar un enlace de una plataforma de videos como YouTube. Para este último caso, la barra lateral nos hará escoger entre video externo o video para cargar. Este widget de video, o cualquier otro que agreguemos, se puede configurar para que se precargue automáticamente, que se ejecute en bucle o en pantalla completa. Es decir, son funcionalidades que podemos aprovechar al máximo. Ejemplo de aplicación. Crea en clase una experiencia de aprendizaje con realidad aumentada, mediante las herramientas de creación para apps móviles explicadas en clase. Autoevaluación de lo aprendido. A partir de lo revisado en este material, ¿qué elementos virtuales podemos desplegar o aumentar en una experiencia móvil? ¿La realidad aumentada podrá despertar el interés en los estudiantes? Cierre. 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 Cierre.